Panamá, ya viene la alegría, Panamá, tu nuevo sol regracerá. Tiene cosas buenas, un grito de unidad, tiene los mejores tiempos de mi Panamá. Porque creo en la esperanza y en la realidad, ya mi pueblo se levanta y su escudo es la verdad. Ya viene el bruto, el progreso, la alegría, la igualdad, un país que crece unido sin vender tu dignidad. No hay victoria sin promesos, ni estrategias sin luchar, somos la fecha varela, vamos todos a votar. Panamá, ya viene la alegría, caminemos cada día, juntos vamos a ganar. ¡Vale la Presidente! De veras son tantas historias que nos unen, que se equivocaron los que pensaron que por separarnos del poder iban a doblegar la voluntad. El que se entregó en el camino nunca fue panameñista, nunca compartió los valores y nunca compartió la razón de estar en este partido. Es un cambio en el partido para mí. Es tanto lo que hay de lucha y de historia y trayectoria, la unión de ustedes. Y cuando yo he dicho que esta no es una elección de personas, ni de partido, sino de definición, de principios y de valores, y no estar uniendo, me siento cada día más seguro que vamos a ganar el 4 de mayo de la voluntad. Juan Carlos Varela Presidente Juan Carlos Varela Presidente